Quinta parte, ¿en qué está equivocada nuestra dieta? Número 14, los terribles efectos de la fructosa. El azúcar hace engordar. Este hecho nutricional es aceptado por casi todo el mundo. La guía alimentaria para los estadounidenses de 1977 advertía claramente contra los peligros del consumo excesivo de azúcar. Pero este mensaje se perdió con la histeria antigrasas que se extendió a continuación. La grasa alimentaria pasó a ser la gran preocupación de los comprobadores que eran conscientes de los temas de salud y el contenido en azúcar de los alimentos pasó a ser ignorado u olvidado. Los paquetes de gominolas y otros dulces empezaron a proclamar con orgullo que sus contenidos estaban libres de grasas. El hecho de que esos productos fuesen azúcar casi en un 100% no parecía molestarle a nadie. El consumo de azúcar no paró de aumentar entre los años de 1977 y 2000 y paralelamente subieron las tasas de obesidad. La diabetes acudió con un desfase temporal de 10 años. ¿Es tóxico el azúcar? Lo peor de todo con diferencia son las bebidas con azúcar añadido. Las bebidas sin alcohol, los refrescos y más recientemente los tés y zumos azucarados. La industria de los refrescos mueve 75 mil millones de dólares y hasta fechas recientes no ha conocido más que tiempos prósperos. La ingesta per cápita de bebidas azucaradas se duplicó en los años 70. En los 80 se habían vuelto más populares que el agua del grifo. Hacia 1998 los estadounidenses bebían 212 litros de refrescos anuales. En el año 2000 las bebidas con azúcar añadido aportaban el 22% del azúcar que se encontraba en la dieta estadounidense media. En comparación con el 16% que aportaban en 1970. Ningún otro grupo alimenticio se acercaba ni remotamente a esa cifra. A partir de entonces este tipo de bebidas no cesaron de perder popularidad. Entre 2003 y 2013 el consumo de refrescos en los Estados Unidos cayó cerca del 20%. Los tés helados y las bebidas deportivas azucaradas intentaron valientemente ocupar su lugar. Pero fueron incapaces de frenar los vientos del cambio. En 2014 Coca-Cola llevaba 9 años consecutivos perdiendo ventas. Coincidiendo con el incremento de la preocupación por la repercusión del azúcar en la salud. Preocupada por el deterioro de su salud y la prominencia de la circunferencia de su cintura. La gente estaba menos dispuesta a beber una bebida tóxica y azucarada. Actualmente estas bebidas se hallan ante una fuerte oposición política. Desde los impuestos que se han propuesto grabar sobre los refrescos. Hasta el más reciente esfuerzo del exalcalde de Nueva York. Michael Bloomberg por prohibir las bebidas de gran tamaño. Algunos de los problemas por supuesto son auto infligidos. Coca-Cola se pasó décadas convenciendo a la gente de que bebiese más refrescos. Tuvo un éxito sin paliativos. Pero ¿a qué coste? Cuando la crisis de obesidad se agravó, esta y otras empresas pasaron a recibir todo tipo de oposición. Pero los defensores del azúcar no se rindieron tan fácilmente. Sabedores de que estaba librando una batalla perdida en gran parte de Norteamérica, Europa, apuntaron a Asia para compensar los beneficios perdidos. De modo que en Asia el consumo de azúcar está aumentando casi en un 5% al año. Aunque se haya estabilizado o haya descendido en los países occidentales. El resultado ha sido una catástrofe diabética. Se calcula que en 2013 el 11.6% de los adultos chinos tenían diabetes tipo 2. Marca que superó la del eterno campeón hasta el momento los Estados Unidos con el 11.3%. Desde 2007, 22 millones de chinos recibieron el diagnóstico de diabetes. Una cantidad de población cercana a la que vive en Australia. Este hecho resulta especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que solo el 1% sufría diabetes tipo 2 en 1980. En una sola generación, la tasa de diabetes ha aumentado en un espantoso 1.160%. El azúcar, más que cualquier otro carbohidrato refinado, parece engordar particularmente y conduce a la diabetes tipo 2. El consumo diario de bebidas azucaradas no solo va asociado con un riesgo significativo de subir de peso. Sino que también aumenta el riesgo de contraer diabetes en un 83% en comparación con el hecho de ingerir menos de una bebida azucarada al mes. Pero el culpable es el azúcar o solo las calorías. Hay un estudio de análisis de datos que sugiere que la prevalencia de la diabetes aumenta en un 1.1% por cada 150 calorías de azúcar adicionales que se ingieren por persona y día. Ningún otro grupo de alimentos ha demostrado una relación significativa con la diabetes. Esta enfermedad se correlaciona con el azúcar, no con las calorías. La sacarosa, contra toda lógica y todo sentido común, no se vea considerado perjudicial para los diabéticos. En 1983, el Dr. J. Bantel, destacado endocrinólogo, afirmó en The New York Times que el mensaje es que los diabéticos pueden comer alimentos que contengan azúcar ordinario. Si mantienen la cantidad de calorías al mismo nivel de forma constante. La Agencia de Alimentos y Medicamentos Estadounidenses, FDA, por sus siglas en inglés, llevó a cabo una revisión exhaustiva en 1986. Citando más de mil referencias, el grupo de trabajo sobre el azúcar de este organismo declaró que no hay pruebas contundentes de que los azúcares constituyan un peligro. En 1988, la FDA volvió a afirmar que el azúcar, cabía reconocerlo en general como seguro. Un año más tarde, un informe de la Academia Nacional de Ciencias que llevaba por título La Dieta y la Salud, implicaciones para la reducción de las enfermedades crónicas, intervino con la opinión de que el consumo de azúcar por parte de quienes llevan una dieta adecuada, no se ha establecido como un factor de riesgo de ninguna enfermedad crónica aparte de la caries dental en los seres humanos. Sí, la caries dental. Parecía que a nadie le preocupaba la posibilidad de que comer más azúcar elevase el nivel de azúcar en sangre. Incluso en 2014, el sitio web de la Asociación Estadounidense de la Diabetes declaraba que los expertos están de acuerdo en que se pueden sustituir pequeñas cantidades de azúcar por otros alimentos que contengan carbohidratos en la planificación de las comidas. ¿Por qué engorda tanto el azúcar? Se trata de una sustancia que se considera a veces como calorías vacías, que contienen pocos nutrientes. También se piensa que hace que los alimentos sean más sabrosos y gratificantes, lo cual fomenta el consumo excesivo de dichos alimentos y por ende la obesidad. Sin embargo, tal vez el efecto engordador del azúcar se deba a su propia naturaleza, es decir, al hecho de que es un carbohidrato altamente refinado. Estimula la producción de insulina, lo cual ocasiona el aumento de peso, pero recordemos que la mayoría de los carbohidratos refinados como el arroz y las patatas también tienen ese efecto. ¿Cuál es la especificidad del azúcar que hace que parezca especialmente tóxico? El estudio Intermap comparó las dietas asiáticas y las occidentales en los años 90. Los chinos, a pesar de comer muchos más carbohidratos refinados, presentaban tasas de diabetes mucho más bajas. En parte, la razón de ello residía en el hecho de que su consumo de azúcar era mucho menor. La sacarosa presenta una diferencia importante en relación con los otros carbohidratos, un problema específico la fructosa. Cuestiones básicas sobre el azúcar. La glucosa es un azúcar cuya estructura molecular básica tiene forma de hexagrama y puede utilizarla prácticamente todas las células del cuerpo. Es el principal azúcar que se encuentra en la sangre y circula por todo el organismo. Las células musculares toman glucosa de la sangre ávidamente cuando deben aumentar de forma rápida su nivel de energía. Ciertas células, como los glóbulos rojos, solamente pueden obtener su energía de la glucosa. Esta se puede almacenar en el cuerpo de varias formas, por ejemplo, como glucógeno en el hígado. Si las reservas de glucosa escasean, el hígado puede crear más por medio del proceso de la gluconeogénesis, término que significa literalmente hacer nueva glucosa. La fructosa, una azúcar cuya estructura molecular básica es un anillo de 5 lados, se encuentra en la fruta de forma natural. Solamente se metaboliza en el hígado y no circula por la sangre. El cerebro, los músculos y la mayoría de otros tejidos no pueden usarla directamente para obtener energía. Ingerir fructosa no hace que cambie apreciablemente el nivel de glucosa en la sangre. El azúcar de mesa es la sacarosa y se compone de una molécula de glucosa unida a una de fructosa. Ambos son azúcares simples, monosacáridos. Así pues, la sacarosa es 50% glucosa y 50% fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa está compuesto de fructosa en el 55% y de glucosa en un 45%. Los carbohidratos están formados por azúcares. Cuando estos carbohidratos contienen un solo azúcar monosacáridos o dos azúcares disacáridos, se denominan carbohidratos simples. Cuando hay cientos e incluso miles de azúcares enlazados en cadenas largas polisacáridos, se denominan carbohidratos complejos. Sin embargo, se reconoció hace mucho tiempo que esta clasificación proporcionaba poca información que fuese fisiológicamente útil, ya que solo establece diferencias entre la base de la longitud de las cadenas. Antes se pensaba que los carbohidratos complejos se digieren más lentamente, lo que hace que aumente menos el azúcar en sangre, pero esto no es así. Por ejemplo, el pan blanco que está formado por carbohidratos complejos produce un pico muy rápido de azúcar en sangre, casi tan alto como el que provoca una bebida azucarada. El doctor David Jenkins reclasificó los alimentos de acuerdo con su efecto sobre la glucosa en sangre a principios de los años 80, lo que proporcionó una comparación útil entre los distintos carbohidratos. Este trabajo pionero llevó al desarrollo del índice glucémico. A la glucosa se le dio el valor de 100, y todos los demás alimentos se miden en su relación con este valor. El pan, tanto el integral como el blanco, tienen un índice glucémico de 73, que es comparable al de la Coca-Cola, con un valor de 63. En el otro lado del espectro se sitúan, entre otros, los cacahuetes, con un valor muy bajo de solo 7. Existe la suposición tácita de que la mayoría de los efectos negativos de los carbohidratos se deben a sus efectos sobre la glucosa en sangre, pero esta idea no es necesariamente correcta. La fructosa, por ejemplo, tiene un índice glucémico extremadamente bajo. Además, debe tenerse en cuenta que el índice glucémico mide la glucosa en sangre, no los niveles de insulina en sangre. Fructosa, el azúcar más peligroso. ¿Cuál es el papel de la fructosa en todo esto? No hace que suba la glucosa en sangre de un modo apreciable, pero está aún más fuertemente ligada a la obesidad y a la diabetes que la glucosa. Desde el punto de vista nutricional, ni la fructosa ni la glucosa contienen nutrientes esenciales. Como edulcorantes, ambas son similares. Sin embargo, la fructosa parece ser especialmente nociva para la salud humana. La fructosa siempre se consideró como un edulcorante benigno a causa de su bajo índice glucémico. Se encuentra de forma natural en las frutas y es el carbohidrato natural más dulce. ¿Qué podía haber de malo en eso? El problema, como suele ocurrir, son las cantidades. El consumo de frutas naturales aporta solamente pequeñas cantidades de fructosa en la dieta, del orden de 15 a 20 gramos diarios. Las cosas empezaron a cambiar con la aparición del jarabe de maíz de alta fructosa. El consumo de este tipo de azúcar aumentó constantemente hasta el año 2000, cuando llegó a constituir el 9% del total de las calorías ingeridas. Los adolescentes en particular eran grandes consumidores de fructosa. Con 72.8 gramos diarios de ingesta. El jarabe de maíz de alta fructosa se desarrolló en la década de los 60 como equivalente líquido de la sacarosa. Esta se procesaba a partir de caña de azúcar y de remolacha azucarera. Aunque no era especialmente cara, tampoco era barato. El jarabe de maíz de alta fructosa, sin embargo, podía procesarse a partir del río de maíz barato que fluía del medio oeste de los Estados Unidos. De modo que fue el factor decisivo en favor del jarabe de maíz de alta fructosa. Era barato. Este producto encontró su aliado natural en los alimentos procesados. Puesto que era líquido, podía incorporarse fácilmente a ellos, pero no era la única ventaja que ofrecía. También presentaba estas otras. Es más dulce que la glucosa. Evita que el alimento se queme en el congelador. Ayuda a dorar el alimento. Se mezcla fácilmente. Prolonga la vida útil del alimento. Hace que el pan se conserve blando. Tiene un índice glucémico bajo. Pronto, el jarabe de maíz de alta fructosa llegó a casi todos los alimentos procesados. Las salsas de pizza, las sopas, los panes, las galletas, los pasteles, el ketchup y muchos tipos de salsas contenían, probablemente, jarabe de maíz de alta fructosa. Era barato y las grandes compañías alimentarias estaban más preocupadas por los costes que por cualquier otra cosa en el mundo. Los fabricantes de alimentos se apresuraron a usar jarabe de maíz de alta fructosa cada vez que tenían la oportunidad. La fructosa tiene un índice glucémico extremadamente bajo. La sacarosa y el jarabe de maíz de alta fructosa, con aproximadamente un 55% de fructosa, presentan un índice glucémico significativamente mayor que la glucosa. Además, la fructosa produce un leve incremento de los niveles de insulina en comparación con la glucosa, lo que llevó a muchas personas a considerar que era un tipo de edulcorante más benigno. Es también el azúcar más presente en la fruta, lo que contribuyó a engrandecer su halo de santidad. Un azúcar presente en fruta, completamente natural, que no eleva los niveles de azúcar en sangre, parecía una opción muy saludable. Pero, ¿era un lobo con piel de oveja? Puedes apostar tu vida a que sí. La diferencia existente entre la glucosa y la fructosa puede matarte, literalmente. La consideración en que se tenía la fructosa empezó a cambiar en 2004, cuando el Dr. George Bray, del Centro de Investigación Biomédica Pennington de la Universidad del Estado de Luisiana, demostró que el aumento de la obesidad iba muy parejo con el incremento del uso de jarabe de maíz de alta fructosa. El público fue tomando conciencia de que este jarabe constituía un problema importante para la salud. Otros expertos señalaron correctamente que el uso de jarabe de maíz de alta fructosa se elevaba en proporción con el menor empleo de la sacarosa. El aumento de la obesidad reflejaba ciertamente la subida del consumo total de fructosa, tanto si esta procedía de la sacarosa como del jarabe de maíz de alta fructosa. Pero, ¿por qué es tan nociva la fructosa? El metabolismo y la fructosa. Los peligros de la fructosa en la dieta iban recibiendo cada vez más atención y los estudiosos apresuraron a investigar. La glucosa y la fructosa difieren de muchas maneras significativas, mientras que casi todas las células del cuerpo pueden usar la glucosa para obtener energía, ninguna tiene la capacidad de utilizar la fructosa. Mientras que la glucosa requiere la insulina para poder ser absorbida al máximo, la fructosa no la necesita en absoluto. Una vez dentro del cuerpo, solo el hígado puede metabolizarla, mientras que la glucosa se puede dispersar a través del cuerpo para que éste la emplee como energía. La fructosa es enviada como un misil teledirigido al hígado. El exceso de fructosa supone una presión significativa para el hígado, ya que no hay otros organismos que la puedan ayudar. Es como la diferencia que hay entre presionar con un martillo y hacerlo con la punta de una aguja. Se necesita mucha presión si todo está dirigido a un solo punto. En el hígado, la fructosa se metaboliza rápidamente en glucosa, lactosa y glucógeno. El cuerpo gestiona el consumo excesivo de glucosa a través de varias vías metabólicas bien definidas, como el almacenamiento de glucógeno y la lipogénesis de novo, la creación de nueva grasa. La fructosa no cuenta con un sistema como éste. Cuanto más se come, más se metaboliza. La conclusión es que el exceso de fructosa se convierte en grasa en el hígado. Los altos niveles de estos azúcares dan lugar a la patología conocida como hígado graso, que es absolutamente crucial para el desarrollo de la resistencia a la insulina en el hígado. Hace tiempo que se descubrió que la fructosa produce directamente resistencia a la insulina. Ya en 1980 se llevaron a cabo experimentos que demostraron que la fructosa, pero no la glucosa, provocaba resistencia a la insulina en los seres humanos. Los sujetos del estudio fueron personas sanas a las que se les dieron mil calorías adicionales de glucosa o fructosa al día. El grupo de la glucosa no mostró ningún cambio en cuanto a la sensibilidad a la insulina. La fructosa, sin embargo, presentó un empeoramiento del 25% con respecto a dicha sensibilidad en solo 7 días. Un estudio del 2009 mostró que podía inducirse prediabetes en voluntarios sanos en solo 8 semanas. Los participantes ingirieron un 25% de sus calorías diarias a través del concentrado de frutas en polvo, conocido como Kool-Aid, endulzado con glucosa o fructosa. Puede parecer mucho azúcar, pero esta es la cantidad que consumen muchas personas en su dieta. Con su bajo índice glucémico, la fructosa hizo subir mucho menos los niveles de glucosa en sangre. A pesar de ello, el grupo de la fructosa, pero no el de la glucosa, contrajo prediabetes a las 8 semanas. Los niveles de insulina, así como las tasas de resistencia a ella, se mostraron significativamente más elevados en el grupo de la fructosa. Solo 6 días de consumo excesivo de fructosa dan lugar a resistencia a la insulina. A las 8 semanas aparece la prediabetes. ¿Y qué sucede tras décadas de alto consumo de fructosa? El consumo excesivo de fructosa conduce directamente a la resistencia a la insulina permanente. Mecanismos. La insulina se libera de forma natural cuando comemos. Dirige parte de la glucosa entrante a estar disponible como energía y otra parte a ser almacenada para su uso posterior. A corto plazo, la glucosa se almacena como glucógeno en el hígado, pero el espacio de almacenamiento que tiene este órgano para el glucógeno es limitado. Cuando está lleno, el exceso de glucosa se almacena como grasa. Es decir, el hígado comienza a fabricar grasa a partir de la glucosa a través de la lipogénesis de nuevo. Después de las comidas, cuando los niveles de insulina disminuyen, este proceso se invierte. Al no entrar energía alimentaria, debe usarse la que haya almacenada. Las reservas de glucógeno y de grasa del hígado se convierten de nuevo en glucosa y se distribuyen al resto del cuerpo para que éste las emplee como fuentes de energía. El hígado actúa como un globo. Cuando entra energía, se hincha. Cuando se necesita energía, se desinfla. El hecho de equilibrar los periodos de alimentación y ayuno a lo largo del día garantiza que no se gane ni se pierda grasa. ¿Pero qué sucede si el hígado ya está lleno de grasa? La insulina intenta forzar que haya más grasa y azúcar en el hígado. Aunque esté ya completo. Así como es más difícil inflar un globo totalmente inflado, a la insulina le resulta más difícil intentar meter más grasa en un hígado graso. En este caso, se necesitan niveles cada vez más altos de insulina para trasladar la misma cantidad de energía al hígado. El cuerpo es ahora resistente a los esfuerzos de la insulina, ya que los niveles normales no son suficientes para introducir más azúcar en el hígado. He ahí un hígado graso resistente a la insulina. El hígado, como un globo sobreinflado, trata de expulsar el azúcar a la circulación sanguínea, por lo que también se precisan continuamente altos niveles de insulina para mantener el azúcar almacenado en el hígado. Si los niveles de insulina empiezan a decaer, la grasa y el azúcar acumulados salen rugiendo. Para compensarlo, el cuerpo sigue aumentando sus niveles. Por lo tanto, la resistencia a la insulina conduce a niveles más altos de esta hormona. Los altos niveles de insulina estimulan más almacenamiento de azúcar y grasa en el hígado, lo que da lugar a un mayor exceso de grasa en un hígado ya graso, y esto causa una mayor resistencia a la insulina. Tenemos de nuevo el típico círculo vicioso. La sacarosa, que constituye una mezcla de glucosa y fructosa al 50%, juega por lo tanto un doble papel en la obesidad. La glucosa es un carbohidrato refinado que estimula directamente la insulina, mientras que el consumo excesivo de fructosa da lugar al hígado graso, una patología que provoca directamente resistencia a la insulina. A largo plazo, la resistencia a la insulina también conduce a un aumento de los niveles de esta, que a su vez hacen que se incremente la resistencia a la insulina. La sacarosa estimula la producción de insulina tanto a corto como a largo plazo. De esta manera, es el doble de perjudiciar que la glucosa. El efecto de la glucosa es evidente en el índice glucémico, pero el efecto de la fructosa está completamente oculto. Este hecho indujo a los científicos a minimizar el papel de la sacarosa en la obesidad. Por fortuna, finalmente se ha reconocido el papel del azúcar en el aumento de peso. Reducir la ingesta de azúcares y dulces siempre ha sido el primer paso para lograr una reducción de peso en prácticamente todas las dietas de la historia. Los azúcares no son meras calorías vacías o meros carbohidratos refinados. Son mucho más peligrosos que eso, ya que estimulan tanto la insulina como la resistencia a esta. El hecho de que el azúcar engorde tanto se debe a la estimulación de la resistencia a la insulina por parte de la fructosa, que permanece latente durante años o incluso décadas antes de volverse manifiesta. Los estudios sobre la alimentación a corto plazo no detectan en absoluto este efecto, como lo demuestra un reciente análisis sistémico. Tras examinarse muchos estudios de menos de una semana de duración, la conclusión fue que la fructosa no muestra tener ningún efecto especial más allá de su aporte calórico. Esto es como analizar estudios sobre el consumo del tabaco de unas cuantas semanas de duración y llegar a la conclusión de que fumar no ocasiona cáncer de pulmón. Los efectos del azúcar, así como la obesidad, se gestan a lo largo de décadas, no días. Esto implica la aparente paradoja del comedor de arroz asiático. El estudio Intermap de la década de los 90s encontró que los chinos comían cantidades muy altas de arroz blanco, pero padecían poca obesidad. La clave era que su consumo de sacarosa era extremadamente bajo, lo que minimizaba el desarrollo de la resistencia a la insulina. Cuando su consumo de sacarosa empezó a aumentar, comenzaron a desarrollar resistencia a la insulina, en combinación con su elevada ingesta de carbohidratos original, arroz blanco. Ya tenemos la receta del desastre diabético que están afrontando en este momento. ¿Qué hacer? Si quieres evitar ganar peso, elimina todos los azúcares añadidos de tu dieta. En esto, al menos todo el mundo puede estar de acuerdo. No los reemplaces con edulcorantes artificiales, los cuales, como veremos en el próximo capítulo, también son nocivos. A pesar del desastre que es la epidemia de obesidad, soy bastante optimista, pues tal vez hemos empezado a darle la vuelta a la situación. Por fin, se acumulan las pruebas en este sentido. El aumento incesante de la obesidad en los países occidentales ha comenzado a desacelerar recientemente, y en algunos estados puede ser que esta afección haya empezado a remitir por primera vez. Según los centros de control de enfermedades, la tasa de nuevos casos de diabetes tipo 2 también se está reduciendo. La disminución de la presencia de los azúcares en la dieta tiene un papel nada desdeñable en esta victoria.